Haciendo lo que más nos gusta, televisión para ustedes, el show de los huesitos, haciendo que la salud sea algo diferente, entretenido y tenemos un tema que a usted hoy le va a interesar mucho porque hemos hablado de diferentes enfermedades, de cómo tratarlas, hoy hablaremos del hombro, pero el hombro es de la estructura, hablaremos del sistema óseo, explicaremos cuáles son los huesos que están en ese segmento, cómo se mueve, y usted va a estar muy entretenido, yo sé que sí, ¿cierto, Jordi? Sí, señor. ¿Este por qué tan serio, hermano, siempre? Lo cojo, como que pensando en otras cosas. No, usted se puso a hablarle a la cámara, ni saludó, entonces yo serio. ¿Cómo te ha ido, Jordi? Muy bien, Jorge. Oíste, estuviste en Santa Rosa, ¿no? En Santa Rosa. Ve, te tengo por aquí, mire, lo van a mostrar ahí, lo van a mostrar ahí, vea, 3, 2, 1, por ahí vas a salir, póngale cuidado, vea, vas a salir un momentico. A verlo, a verlo. Por aquí vas a salir, ahí vas a salir, vas a salir dentro de poco. Usted es muy elegante, hermano, muy interesante. Sí, sí, ya me acordé, claro. Pero usted, ¿dónde estaba, hermano? ¿En la cárcel? ¿Dónde estaba usted? Jorge, se me perdió la billetera de día. Pero estabas con una sardina muy querida al lado. No, no, no. Esas figuras del lado, bueno, estaba Óscar, vea, Óscar. ¡Wow! Esa gente tan querida allá en Santa Rosa. ¿Cómo lo pasaste, Santa Rosa? Muy bueno, mucho frío. Muy bacano, ¿cierto? Jorge, ¿qué sabes del sistema óseo del hombro? Del hombro, que tiene músculos, articulaciones. ¿Qué más tiene? Yo he aprendido mucho, ¿no, Jorge? ¿Qué más has aprendido, Jorge? No, no, que eso duele mucho cuando una porrea. Jorge, expliquemos el sistema óseo del hombro, ¿te parece? Sí, señor, de una. Y mire lo que tenemos. Estamos aquí estrenando algo, mi hermano. No, a ver. Mire, 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 pues. Entonces tenemos, vamos a empezar acá a mostrar una mirada frontal. O sea, estamos mirando. Ese soy yo. Ese eres tú. Sí, señor. Pero te pongo a que des vueltecita. Mirada lateral. Sí, señor. Y una mirada posterior. Sí. Bueno. Volvemos a la mirada anterior, que es frontal, y ahí te tengo. ¿Qué estructuras compromete el hombro, Jorge? Te voy a tocar por aquí una, que es el húmero. ¿La estás viendo? Sí, señor. Exactamente, el húmero. Ahorita vamos a hacer con un invitado los movimientos del hombro. Pero principalmente, ¿qué vamos a encontrar? Estructuras óseas. Tenemos el húmero que conforma, ¿qué? El brazo, ¿cierto? Sí. Y tenemos un hueso que se articula, ¿con quién? Con la escápula. Pero, ¿cuáles son las articulaciones, Jorge? Ah, bueno. Ahorita miramos las articulaciones. Me interesa mucho esa pregunta. Miremos primero el sistema óseo, miremos la escápula, y la vamos a mirar por atrás. Listo. Esta que está acá, en la escápula, o también llamado homoplato. ¿Sí o no, Georgie? Sí, señor. Perfecto. Entonces, tenemos el húmero, que lo vimos acá. La escápula. La escápula. Y yo puedo correr por acá y mostrar que ese segmento se articula con la escápula y con la clavícula. Entonces, vas a ver la clavícula acá. ¿Estás viendo, Georgie? Sí, señor. La clavícula. La clavícula se articula con la escápula, pero también ¿con quién? Con el esternón, que lo tenemos acá. Sí. Álvaro aquí, Georgie, pintadito. Entonces, tenemos varias articulaciones, Georgie. Tengo una articulación llamada glenohumeral, que es esta que está aquí, en esta zona. Glenohumeral. Que está entre este y este, a este nivel. Y vamos a poner acá un cartílago, Georgie, que hemos hablado mucho de los cartílagos, que es el cartílago del húmero. Ahí está pintadito. Lo puedo poner grande, pues, Georgie, para que lo veas mejor. Ahí lo estás viendo. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, articulación glenohumeral. ¿Eso te queda claro, Georgie? Sí, señor. Perfecto. Tengo una articulación. Si tú ves aquí, hay otro cartílago, en esta zona de acá, que es de la clavícula. Y articula con el acromion, que es esta zona que está acá, Georgie. Este que está acá es el acromion. Míralo. Este que está aquí. Este que estoy mostrando aquí, donde está el verdecito, en su parte frontal, ahí está el acromion. ¿Sí lo estás viendo? Sí, señor. Esa zona verde que estamos mostrando ahí, esta que está acá, lo voy a ampliar, es cartílago. Y se articula con el cartílago, ¿de quién? De la clavícula. Aquí está. ¿Sí lo estás viendo, Georgie? Sí, señor. Entonces, tenemos dos articulaciones. Glenohumerales. Aquí está, glenohumeral. Y acromio clavicular. Hasta ahí vamos bien. Sigamos pasando por acá. La articulación que está entre esta zona, que es la clavícula, y el esternón, que es este que está acá. ¿Llamada cómo? Externo clavicular, Georgie. Externo clavicular. Perfecto. Muy bien. Eso está, eso me gusta. Ahí cubrimos nuevamente la escápula. Vamos a devolver por acá. Vamos a mirarlo desde arriba. Entonces, desde arriba tenemos entonces articulación acromio clavicular, que es lo que estamos viendo verde. ¿Con quién? Con la clavícula. Tenemos entre la clavícula y el esternón, esterno clavicular. Pero me interesa, Georgie, que los pacientes sepan por qué hacemos esto. Porque vamos a hacer programas de hombro y me interesa que los pacientes sepan cuáles son las estructuras óseas. Aunque no es una clase de anatomía, pues básicamente es que estamos formando de una forma interesante y entretenida, ¿cierto? Pero aprendemos, aprendemos. La escápula vista por detrás, Georgie. ¿Con quién articula? Con las parrillas costales, con la parrilla costal que está acá, con las costillas. Mira, esta, con esta, con esta, como la estás viendo ahí, Georgie. Resulta que esto aquí tiene ligamentos. La clavícula con el esternón y la primera costilla, que es esta que está acá, Georgie, se articulan. Se articulan y me están diciendo que cuando yo muevo el hombro, también tengo relación articular ¿con quién? Con la primera costilla, con el esternón. Pero el esternón tiene relación ¿con quién? Con todas las costillas que están en la parte anterior. Si tú ves esto, acá estás viendo, Georgie, las costillas. Sí, señor. Las costillas. Sí. Que si yo las veo por detrás, ¿con quién se unen? Con la columna vertebral. Quiere decir que pacientes que tengan problemas o alteraciones mecánicas del hombro, se puede afectar la movilidad para la columna. Eso es lo que vamos a mostrar en el movimiento. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Te quedó claro entonces las estructuras óseas? Sí, señor. Húmero, escápula, clavícula, esternón, costillas y columna vertebral. Hablando de una cadena que se articula con diferentes eslabones. En este caso los eslabones lo conforman, el hueso con la articulación y el segmento que sigue ahí. Entonces vamos a ver con un amigo que viene por acá, de Santa Rosa. ¿Qué más pues, Alex, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Excelente. Bienvenido. Vamos a ver con Alex, Georgie, la evaluación de los movimientos que tiene el hombro. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo siguiente. Este movimiento, Georgie, cuando levantamos, ¿cómo se llama? Muy bien, flexión, Georgie. Usted está siempre muy volador. Flexión. Y cuando va hacia atrás, Georgie, si esto es flexión, Georgie, ¿cómo se llama hacia atrás? Reflexión. Buenísimo. Entonces, ¿eso son reflexiones o de pensar? Eso no es de pensar. Esto es una extensión, Georgie. Si esto es flexión. La reflexión es mía, Jorge, porque yo no sé. Extensión. Extensión. La flexión, Georgie, va de 0 a 170, 180 grados. La extensión, Georgie, va de 0 grados del orden más o menos de 30 a 45 grados de extensión en la articulación del hombro. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Ponte de pies acá, por favor. Y vamos a hacer el siguiente movimiento. Me va a separar, y me hace este movimiento, hacia afuera, llamado abducción. Se para en la línea media del cuerpo, el segmento, y se llama abducción. Pero se aproxima a la línea media del cuerpo, se llama aducción, aproximar. Tenemos que de 0 a 170, 180 grados, se llama abducción. Y que de esta posición, hacia acá, tenemos una abducción de 30 grados. Pero tenemos una abducción horizontal, Georgie. En esta posición, mírame hacia el frente. Si él me hace este movimiento hacia adentro, es una abducción de 0 grados. ¿A cuánto? A 140, 130 grados aproximadamente. Mira, esto es lo que me da. Esto sería 90. Esto son 130, 140 grados más o menos. Pero también tenemos una abducción hacia extensión, que sería este movimiento, hacia posterior. ¿Qué cuánto me da? De 0 grados, más o menos, hasta 30 grados. ¿Por qué hacemos esto, Georgie? Para que los televidentes sepan hasta dónde se mueven las articulaciones. Pero lo más importante es que no todos los televidentes que nos están viendo tienen que muever la articulación hasta allá, sino lo funcional. Un adulto mayor, Georgie, va perdiendo movilidad. Y si para el adulto mayor es importante rascarse su cabeza, comer, eso es lo funcional. Que no levante el brazo hasta arriba porque le genera dolor. Entonces, lo funcional es hasta donde no haya dolor. ¿Me hago entender, Georgie? Sí, señor. Perfecto. Tenemos las rotaciones, Georgie. Tenemos rotación interna y rotación externa. Si la vemos acá, en este plano, tenemos rotación interna y tenemos rotación externa. Pero en este plano, nos hace difícil rotar externamente. Entonces, rotamos, bajamos, rotación interna, posición neutra y rotación externa. Esas rotaciones, Georgie, van de ser en el orden más o menos de 0, 70, 80 grados, que es la movilidad que tiene la articulación del hombro. Cuando tenemos restricciones, Georgie, que vamos a hacer un programa de músculos, vamos a explicar qué músculos son los comprometidos para hacer esta movilidad. ¿Te va quedando claro? Sí, señor. Muy bien. Toda la sumatoria, Georgie, de estos movimientos se llama circunducción. O sea, cuando el paciente hace todo este movimiento, se llama circunducción. 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 No circuncisión, que usted está pensando en eso. No, no, no. Circunducción, Georgie. Inducción, sí, señor. Exactamente. Entonces, repasamos y usted me dice, Georgie, esto se llama flexión. Muy bien, Georgie. Hacia atrás. Extensión. Extensión. Si separo la línea media hacia acá, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Adducción. Adducción. Y si aproximo la línea media, aducción. Uno dice, yo aduzco algo, es aproximar. Entonces, ¿yo qué estoy aproximando? A la línea media. Esto se llama aducción horizontal. Esto se llama aducción horizontal, pero en extensión, porque este se hace en flexión. ¿Listo? Y rotaciones, Georgie. Rotación externa, rotación interna. Interna. Bueno, articulaciones, glenohumeral, escápulo torácica, que es esta que está acá atrás. Esta que está acá atrás. Tenemos la clavícula con el acromio, ¿se llama cómo? Acrono clavicular. Sí, sí, sí. Acromio clavicular. ¿Y la clavícula con el esternón? No, o sea, no la me acuerdo. Externo clavicular. Externo clavicular. Perfecto. ¿Y si es de las costillas con la columna vertebral? Costo vertebral. Y si es del esternón con la costilla, externo, costal. Ahí está, Georgie. Sí, señor. ¿Qué tal? Repaso de anatomía. Sencillo. Ustedes que están allá, usted dirá, ve, qué interesante. Vamos a hacer otro programa donde vamos a explicar cómo son los músculos en esta zona, cuáles se comprometen con el manguito rotador, cuál es esa estructura que usted puede tener lesioncitas allá. Recuerda que nos puede encontrar en Artros. Jordi, ¿cierto? Sí, señor. Consulten. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.